Antes de lo que tiene ahí, esto que estaba leyendo recién, ha ocurrido ya más de una vez, ¿no? De hecho, marcábamos acá la presentación por apología del delito, pero ocurre con frecuencia, ¿no? Sí, lamentablemente, sobre todo a través de redes sociales, en este caso se da una radio comunitaria, y bueno, habrá que ver qué pasa con la justicia luego de que se presentara la denuncia. Es muy triste, ¿no? Porque esto, de alguna forma, divide en cuanto a la sociedad. Yo le preguntaría a quienes grabaron esto, en caso de ser víctima, un familiar a quien llaman, a Batman. Claro, claro. Entonces, aparte, es muy injusto, porque más allá de cosas que pasaron en el pasado, creo que eso genera una especie de división que no corresponde. Algo que se está trabajando mucho para cambiar, ¿no? Totalmente. Y aparte, ¿qué pretenden con ese último comentario de que no se te olvide cuando te lo cruces en la calle? ¿Qué tienen que hacer los oyentes de esa radio? ¿Gritarles, escupirlos, violentarse contra la policía? Ojalá puedan las partes poder hablar y tratar, porque uno también es defensor de lo que es la libertad de expresión, pero esto me parece que ya pasó, sobrepasó. Leo, ¿en qué está el caso de Hugo Pereira, este preso que se fuga del ex Concar? Bueno, ya sabemos toda la historia, pero vos informabas el viernes que la fiscal iba a tomar declaración, ¿no? Sí, lo van a condenar. Seguramente esta semana se llegue a una reunión entre el abogado y la fiscal y la semana próxima, o fines de esta semana, ya lo van a condenar por autoevasión. Y, bueno, se le tomó declaración a la cárcel de Punta de Rieles. Nosotros preguntábamos si era por un tema de seguridad, que nos parecía algo bastante llamativo. Y nos decían que no, que era por una cuestión de espacio, porque fue una audiencia muy particular, donde participaron también los investigadores, que están en el caso, donde se pusieron tres planos arriba de una mesa, Pereira tuvo que marcar por dónde pasó, qué vio cuando se iba fugando. Bueno, todos esos detalles, entonces, priorizaban un espacio amplio y se eligió allí una sala de la cárcel de Punta de Rieles. Bueno, muy bien. Vamos a otros temas. En positos ahí las cámaras de seguridad permitieron detectar un robo, ¿no? Sí, nuevamente las cámaras de videovigilancia permiten una rápida respuesta de la policía y allí evitar el robo a una obra en construcción que se está dando seguido, el tema de los robos en las obras. Allí se llevan una escalera, se llevan, bueno, un bolso con herramientas. Esto ocurrió en Echeverriarza y Juan Benito Blanco. Allí detectan a través de los visualizadores este robo y se los detienen Marco Bruto y Rivera. Estamos hablando de dos hombres, uno de 26 con antecedentes y otro de 32 años sin antecedentes. Ambos fueron condenados por hurto especialmente agravado a la pena de cinco meses de prisión. Bueno, y después el allanamiento en San Luis que también tiene allí avances, ¿no? Sí, tuvo avances porque ya son nueve las personas que fueron judicializadas. Estamos hablando de cinco condenados y cuatro imputados. Por la operación Médanos, ¿no? La operación Médanos, donde como informáramos se encontraron estupefacientes, se encontraron municiones, dinero, donde ya había una investigación previa en el combate al microtráfico, se incautó dentro de un auto medio de ladrillo de cocaína. Bueno, allí nueve personas fueron sometidas en la justicia. Bueno, muy bien, gracias Leo por toda la información. Cualquier cosa, cualquier novedad, estamos acá siempre esperando. Gracias. Gracias. Gracias.